¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me gratis! ¡Me encantó! ¡Esto se te va a encantar! ¡Ya María Marta! ¡Ya María Marta! ¡Qué presencia! ¡Voy a ritar! ¡Bien! ¡Viene ahí! ¡Bien Carlos! ¡Bien Gladys! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Bien Carlos! ¡Sos cortes! ¡Venga que lindo! ¡Muy bien! ¡Bien Gladys! Gracias chicos ¡Gracias chicos! ¡Bien! ¡Gracias!